Cuando hacen bien su tarea, hay que decirlo, y esta mañana pronosticaban lluvia, y lluvia es lo que estamos teniendo. En la cabina, como siempre, con Mario Kempe, soy Fernando Palomo. Qué lindo partido que tenemos hoy en la fase de grupos de esta Copa Libertadores, que ya nos ha dejado bastante emoción. Alianza Lima se enfrenta contra Defensa y Justicia. ¿Qué querés que te diga, Fernando? A pesar de que este es el primer partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores, ya se siente que el ambiente huele a final. Pero no nos adelantemos. Nos metemos rápidamente en el once local. El esquema táctico elegido para este partido es de un 5-3-2. Sin sorpresa, tres centrales, dos puntas que tendrán que buscarse permanentemente para que arriba se dediquen solo a chocar con los centrales. Van a vivir muy alejados del mediocampo. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Marito, te voy a preguntar el peor penal que pateaste en tu carrera. Sí, como no va a acordar, la final, la final de la República. ¡Wow! ¡Qué desastre! Ahí está todo listo para el arranque del partido. Ahí se le fue la boncha. Rubén Bota. Se viene bien pegadito la raya. Y parecía buena la jugada. El siguiente capítulo de esta película es un soque de ventaja. Son homogéneos, los meteorólogos maritos dijeron que no iba a llover, que estaría soleado. Mirá la mojada que nos estamos pegando. Y encima yo sin el paraguas ni el sobre todo. Han regalado la posesión. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Expliquen cómo regalan una pelota así, por favor. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Alberto Loaiza. Y continúa por el costado, interceptando el pase. Francisco Pizzini. Francisco Pizzini. Ahí se viene, lo va a tener. Ahora te voy a dar una sorpresa. Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba y salió. Se va a escapar por la línea de cal. Regalado el balón. Entra bien y se escapa la pelota. Ahora saca de manos. Francisco Pizzini. Increíble cómo resiste el rival. Nery Carroso. Benítez. Esto. A la pelota larga y parece que va a llegar. Una jugada de ataque. Se viene el rebote. El balón que pasa muy cerca. Te voy a decir una antigua. Pasó rozando el palo. Aldair Fuentes. Perdieron la pelota. Nery Carroso. Ahí va la pelota en el área. Valor interceptado. Han completado la jugada. Fuentes. Ahí se viene y lo va a tener. para quedarse con el balón. Llega cortando bien y recupera. Vende bien la pierna. Acá con este lo ganan. Rechaza el arquero y sigue el juego. Néstor Breitenbruch. Hay peligro en el pase. Ojo. Clarito para que levante el servicio. Corta bien esa pelota. Grompos y puede ser. Cubre bien esa pelota. ¿Será que se viene el gol ahora? Es así como se juega el fútbol. Bien jugado. Uno se la pasa al otro. No hay mucha ciencia. Cuidado con esto y puede ser. Cuidado que puede terminar en gol. Ojo con este pase y ahora... Oportuno cruce. Alberto Loiza. Esa pelota es buena. Cuidado. Han regalado la posesión. Y ahí avanza con la pelota. Se está vistiendo de genio. Bueno, levántense de su asiento. Estírense un poco. Aún nos hace falta gol. Se terminan los primeros 45. Si queremos explicar el partido desde lo estadístico, tras 45 minutos, Mario, hay dos equipos que quieren lo mismo. La pelota y con ella hacer daño. Es normal, estos dos equipos son parejitos en todo. Lo que pasa es que, bueno, tienen grandes jugadores y es muy complicado llegar al área contrario. Los dos equipos regresan a la cancha. Comienza ya la segunda parte. Esto recién empieza y te digo la verdad, no tengo ningún pronóstico. ¡Uy, qué mal pase dio! Sigue adelante. Buena conducción. Federico Rodríguez. Benítez. Alberto Loaiza. Regalado el balón. Sin problemas el balón por el arquero. Caminando, llegó esa camina. La verdad, Fernando, necesitamos café con urgencia. Este partido es muy aburrido. Me estoy quedando dormido. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Pase bastante peligrosa. Un parquero que se viene. ¡Gol! ¡Es el primero del partido! Queda mucho tiempo. Yo creo que esto va a seguir aumentando. Y te digo, Fernando, que si llega a ganar ese gol, era para mandar a Siberia. Estaba muy cerca del arco. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Francisco Pizzini. Alberto Loaiza. Le queda todavía media hora el compromiso. Nery Cardoso. Se abre camino sin problemas. Y si viene desde ahí... Esto puede terminar en gol. Maravilloso lo que ha hecho el defensor. Le está saliendo un partido redondito a este jugador. Está claro que tanto va el cántaro de la fuente que al final, Fernando, se rompe. Pero bueno, lo ha intentado de todas las maneras y por lo menos ha conseguido marcar un gol. Va la pelota desde el córner. Acaba de salvar a su equipo. Era gol seguro. Fijate el arquero cómo abrazan su compañero. ¡Vamos! 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 Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por técnico, ni por... ¿Qué quiere que no tenga? ¡Ahí se le fue la bocha! Estaba pidiendo por apoyo, si ahí los quiere. ¿Será que se viene el gol ahora? Balón al puesto lejano. ¿Y esas pelotas para quién va? ¿Me explican, por favor? Se viene un jugador de recambio en la cancha. Con esto quiere levantar el marcador. Tiro de esquina justo al corazón del área. ¡Le ha pegado horrible el balón! Si uno trabaja la pelota parada durante la semana, un córner te puede significar un penal. ¡Neri Cardoso! Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Va de nuevo con la entrega su compañero. ¡Cuidado con esto! ¡Puede ser! Lejos se va la pelota. ¡Fácil recuperación del balón! ¡Se está quedando sin recurso! ¡Lo están apurando! Rubén Bota. Rubén Bota. Para entrar en el juego también los de arriba tienen que bajar a recuperar. Fernando Márquez. ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! Sigue adelante. Buena conducción. ¡Ahí van las pelotas en el área! Este centro que no termina en nada se va detrás del arco. ¡Piernas descansadas para encarar el partido ahora! ¡Ojo! ¡Que pueden hacer mucho en 5 minutos! ¡Todavía lo pueden espantar! ¡Vaya momento que vive el estadio Mario! ¡Las gradas no paran ni saltar! Lo que le queda al encuentro se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales. Este partido lo pueden sacar adelante. Y vaya si lo pueden sacar adelante porque realmente el equipo se ha crecido. Ha pasado de ser dominado a dominador. Y por eso la gente está como está. ¡Explota el estadio! Con la pelota esperando compañía. Así es como se gana una pelea por la pelota. ¡Se viene acercando! ¡Ojo al camino y avanza! Los rostros en el banco te dicen todo. Es que no lo pueden creer. Se la mandaron directamente a las manos del arquero. Y el árbitro que lo da por terminado. Una victoria para que estalle de júbilo este estadio. En un partido muy reñido, muy trabajado, muy peleado. Se lleva los 3 puntos porque hicieron los 0. Un partido suficiente. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional, pero buen partido se ha jugado. Bueno, hay que decir que hizo un buen partido. Aparte marcó el gol de la victoria. Es más que suficiente.